gobierno, todos los sectores, porque acá nos acompaña también la red TTU, el CESU y demás, vamos a poder radicar una reforma en donde nuestras opiniones van a ser tenidas en cuenta. Y lo mejor de esto es que lo vamos a hacer como, ¿cómo nos soñamos la educación superior en Colombia? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo nos la soñamos? Y nos la soñamos, lo escribimos en un papel para que sea realidad, para que nuestros legisladores no lo aprueben. Eso es lo bonito de este tipo de ejercicios que hemos venido haciendo por todo el territorio nacional y por eso es que es muy importante la participación de todos ustedes acá. Yo sé que están muy comprometidos también con esto y que entre todos esa educación superior que nos soñamos va a ser una realidad en el gobierno del cambio. Me informan que la ministra ya está terminando su jornada, entonces en contados minuticos vamos a iniciar, pero reiteramos ese llamado para que las personas que están en la gradería nos acompañen en las sillas, porque están tan tímidos nuestros compañeros de las graderías. Muy bien, muchas gracias. Allí, el chico de camiseta blanca, me encantaría verlo acá más cerquita. Gracias, muchas gracias. Allí también el señor que está allá en las graderías, lo invitamos a que se siente aquí con nosotros en las sillas. Muchas gracias por aceptar este llamado. A los jóvenes, a las chicas, a esa niña tan hermosa de pelo crespo, te invito a que te sientes aquí con nosotros. Muy bien, bueno, ya vienen para acá, ya viene a este recinto la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, ingresa a estos diálogos permanentes por la educación superior. La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, recibámosla con un aplauso. Gracias. 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 Bueno, mientras nuestra señora ministra de educación, Aurora Vergara Figueroa, realiza los saludos, invitamos al señor rector para tomar asiento en nuestro estrado principal, también a la persona delegada de la Gobernación del Departamento de la Guajira para que nos acompañe en el estrado principal y así poder dar inicio a estos diálogos permanentes por la educación superior. ¿Cómo nos soñamos la educación superior en Colombia? Lo estamos dialogando, yendo a todos los territorios, escuchando las voces de todos los actores para que juntos construyamos la educación que nos soñamos. Ministra, muchas gracias, bienvenida y vamos entonces a dar inicio a esta importante jornada. Invitamos también al señor rector para que nos acompañe en el estrado principal. Muchas gracias. Bueno, invitamos a todos los asistentes a tomar asiento. Vamos a poner nuestros teléfonos celulares en modo avión o silencio o cualquier otro dispositivo móvil para evitar la interferencia en el desarrollo de esta jornada. Bueno, así y sin mayores preámbulos, damos inicio. Les damos un saludo a todos ustedes que de manera presencial nos acompañan en estos diálogos permanentes por la educación superior. Aportes regionales a la reforma de la ley 30 de 1992 aquí en Río Hacha, La Guajira. Este diálogo lo desarrollamos en el marco de la jornada Gobierno con el Pueblo de Presidencia de la República. Este es un recorrido que hemos venido haciendo por todo el país. Hemos estado, señora ministra, ¿verdad? En Bogotá, Barranquilla, Quibdó, Arauca y hoy llegamos aquí a Río Hacha a escuchar las voces de todos ustedes de cómo se imaginan la educación superior en Colombia y cuáles son sus aportes para reformar esta ley. Saludamos a todos los asistentes, a las organizaciones estudiantiles y a las juventudes de Colombia. También a los congresistas, a sus delegados y a los actores del sector y a la comunidad en general que está interesada en esta transformación de la educación superior. Es el momento de agradecerle a la Universidad de La Guajira, epicentro de este encuentro. Vamos a dar paso a las palabras del rector, Carlos Arturo Robles. Señor rector, muchas gracias por recibirnos en su alma mater. Muy buenos días para la señora ministra, la doctora que nos acompaña el día de hoy, para nuestros hermanos indígenas, docentes, subayú, las organizaciones sindicales, el rector del INPOTED y todos los compañeros que se encuentran en este escenario. Es un placer para nosotros como universidad estar presente en estos diálogos. Es un placer para nosotros tener acá a la ministra de Educación que ha venido con muy buenas noticias para nuestra institución en los últimos días, como es el registro calificado de nutrición. De igual manera, 675 cupos para que los estudiantes de ingeniería de sistemas y docentes se puedan formar en nuevas tecnologías para prepararlos en la nube. O sea, vamos a tener una formación adicional en la universidad y estas son las acciones que estamos viendo desde el gobierno nacional donde se ha priorizado a las regiones, se ha priorizado al departamento de La Guajira y está priorizada la Universidad de La Guajira. Gracias, ministra. Nunca habíamos visto esa visión de país, esa visión del ministerio hacia las universidades de provincia. Le comentaba esta mañana que, complacido con la propuesta del señor presidente de tener una universidad guayú, ojalá pudiésemos tener otra universidad en el sur donde se pueda transformar al INPOTE y podamos nosotros tener unas facultades para hacer red académica al interior del departamento y ahondar esfuerzo entre nosotros mismos para que exista una ampliación de cobertura en nuestro departamento, obviamente con pertinencia y responsabilidad. Agradecerle nuevamente su presencia y agradecerle a todos ustedes estar en estos eventos de diálogos de concertación para el futuro de la educación superior. Muchísimas gracias y damos paso en este momento a Lisette Amaya. Ella viene de la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a todos. En primer lugar, extender un caluroso saludo de parte de nuestra gobernadora, la doctora Diala Wilches, el doctor Adolfo Manjarrés, nuestro secretario de Educación Departamental, y toda la comunidad educativa del departamento de La Guajira, al doctor Carlos Robles y a la señora ministra Aurora, por estar en este espacio, por estar compartiendo con nosotros las propuestas que vienen desde el gobierno central. La educación superior es concebida en el departamento de La Guajira dentro de la franja de prioridades significativas en el plan de desarrollo unidos por el cambio que inició en el 2020. Para nosotros, la formación de los jóvenes guajiras es un factor determinante en el avance de la sociedad generador de empleo, equidad y oportunidades. La educación en todos sus niveles constituye uno de los sectores que ocupa con gran preponderancia dentro de las inversiones sociales que ha realizado el gobierno actual. Gracias a la labor que viene realizando la gobernación de La Guajira junto a la Secretaría de Educación Departamental, desde 2020 hasta este momento, se han otorgado más de 60 mil beneficios por un valor que está alrededor de los 50 mil millones de pesos, dando cumplimiento a la ordenanza 214 y 232, que actualmente están vigentes en el departamento de La Guajira. Para nosotros es fundamental, ya que mantener y continuar con el aporte de estos recursos, ya que si desistiéramos de esa gran labor que se está desarrollando desde la gobernación del departamento de La Guajira, donde lo que se quiere es potencializar el talento humano, donde en un mapa social los bajos indicadores de pobreza, desempleo y falta de oportunidades de formación, es evidente. Las instituciones de educación superior, si se verían obligadas al dejar el departamento de asignar estos recursos, a cobrarles a todos ustedes el valor que corresponde a la matrícula y por esta situación en la que estamos en el departamento de La Guajira, es muy complicado que las familias pudieran asumir ese proceso y nuestros muchachos se verían en la penosa necesidad de dejar de truncar su formación profesional. Entonces, pasaría toda esa responsabilidad a las familias. Y nosotros hemos visto desde la gobernación de La Guajira que a pesar de los grandes esfuerzos que realiza, es de mucha preocupación que, por decir algo, desde 2021 salen alrededor de 8 mil estudiantes de nuestras instituciones de educación media a las universidades, salen con la expectativa de ingresar a las instituciones de educación superior, menos del 50% logra llegar a ingresar y no hablamos solamente de la Universidad de La Guajira, estamos hablando también de las otras universidades públicas y de las normales superiores que tenemos dos en el departamento. Y nos asisten entonces los alumnos interrogantes que qué pasaría entonces con ese otro 50%, más de 4 mil jóvenes, qué pasa con ellos, a dónde van, dónde están en estos momentos porque no lograron acceder a la educación superior. También nos preguntamos qué futuro les espera, cómo podemos nosotros desde el nivel central del Estado contribuir para que esos jóvenes tengan una oportunidad en una institución de educación superior, qué podemos hacer nosotros en el departamento de La Guajira articulados con estas universidades y las mismas instituciones de educación para que esos muchachos logren llegar a ese, a lograr este proceso porque no sabemos qué pasa también si culminan estos que ingresan a las universidades o a las normales si culminan realmente sus estudios. Entonces vale la pena que hagamos eso y que entre todos tengamos el compromiso de contribuir para que realmente La Guajira se convierta en potencia de la vida, asegurando el futuro de sus habitantes, contribuyendo con la educación de nuestros jóvenes guajiros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias por la presencia aquí de la Gobernación de La Guajira. Quiero contarles a todos ustedes que en www.mineducacion.gov.co van a encontrar un micrositio especial de los diálogos permanentes por la educación superior. Ustedes ingresan allí en la sección de destacados, van a encontrar un botón color morado. Allí podrán hacer sus aportes en línea de manera permanente. Lo vienen haciendo jóvenes y todos los actores del sector en todo el territorio colombiano. Hoy la voz de La Guajira es escuchada en educación superior y para eso vamos a darle paso a nuestra ministra de educación nacional, Aurora Vergara Figueroa, para dar la apertura oficial a estos diálogos permanentes por la educación superior. Aportes regionales a la reforma de la Ley 30 de 1992. Adelante, ministro. Muchas gracias. Te saludo de manera muy especial en esta mañana. Vamos a empezar este saludo con algunas entregas que son estructurales para la región y vamos a empezar este saludo también con una socialización de acciones que son muy importantes para la Universidad de La Guajira y para todo el territorio. Les saludo de manera muy especial. Es un honor verles rectoras, verles a nuestra presidencia aquí. Y de ASPO, muchas gracias a cada uno de los rectores, rectoras, profesores, profesoras, autoridades tradicionales, estudiantes, directivos docentes, padres de familia, medios de comunicación, estudiantes. Es un honor recibir. Voy a hacer este saludo con varios momentos. Quisiera hacer una reflexión sobre algunas apuestas que tenemos, pero que aquí también quisiera entregar de manera oficial los registros calificados a la Universidad de La Guajira, tanto de ingeniería como de institución bibliotética, de ingeniería civil y el de resolución de conflictos. Entonces, antes de empezar, yo quisiera invitar a nuestro rector, entonces, voy a hacer una división aquí. Miriam, ayúdenme, por favor, a mover acá estos documentos. Por mucho tiempo, la Universidad de La Guajira ha solicitado poder contar con una oferta que sea pertinente para la región, con una oferta que permita que se puedan formar aquí las personas que salvan las vidas de su propia región. Ustedes más que nadie lo saben, pueden contar todas las historias de las instancias que han tenido que surtir en el Ministerio de Educación para garantizar que se forman enfermeras, que se forman personas en las ciencias de la salud, que permitan con perspectiva propia, con su cosmovisión y la de sus pueblos, formar a las personas que van a cuidar de su salud. Por esa razón, va a ser fundamental que la apuesta que tiene la institución a partir de estos nuevos registros, que el registro sea coherente con la demanda que tenemos para el sector. Tenemos un reto, rector, aquí importante, y es que los cupos que usted registró y el equipo de calidad superaron todas las expectativas y ahora tiene un pueblo que le está exigiendo más cupos, más oportunidades de formación. Sé que se superó la meta de las mil personas registradas en el contexto de preregistro para el programa de enfermería. Es decir, no podría ser más pertinente el programa. Así que ahora la misión que tenemos, y es la instrucción que nos ha dado el señor presidente, es garantizar que encontramos las rutas de formación en perspectiva de aumento de cobertura. Entonces, yo voy a… Miriam, me voy a… Entonces, hacemos entrega oficial de la especialización en resolución de conflictos a la Universidad de La Guajira, ofrecida en modalidad presencial en Río Hacho. También, a través de la resolución número 009517 del 14 de junio del 2023, se resuelve la solicitud de registro calificado del programa de nutrición y dietética a ofrecerse por la Universidad de La Guajira, bajo la modalidad presencial en Río Hacho. Gracias, rector. Yo sé que usted estaba esperando este registro calificado y hacemos entrega oficial. Vamos a hacer también… Aquí hay varios recursos de reposición interpuestos por la universidad que estamos resolviendo y también los vamos a responder. Le vamos a… A través de la resolución 007130, también del 2023, se resuelve la solicitud de renovación y modificación del registro calificado para el programa de ingeniería civil en la Universidad de La Guajira, y con todos los proyectos de infraestructura que tenemos aquí, sabemos que vamos a formar la generación de ingenieros e ingenieras civiles que van a avanzar en potenciar la infraestructura de la reposición. Y garantizamos también avanzar con la respuesta. Todos estos documentos que están aquí, la resolución 002367, la 007520 y la 007131 es la respuesta a todos los recursos de reposición que interpuso la Universidad de La Guajira para garantizar que el Ministerio de Educación Nacional les da las condiciones para ofertar el programa de enfermería en las mejores condiciones de calidad. Pero vamos a revisar cómo le respondemos a toda la población que está pidiendo más, mejores grupos. Sabemos que debemos hacer aquí una apuesta con el Ministerio de Salud para que la relación docencia-servicio permita que las personas que van a ingresar puedan contar con las oportunidades de formación en los hospitales y en cada uno de los centros en los que se van a formar. Así que vamos a avanzar con este trabajo conjuntamente para garantizar que tienen todo lo necesario para formarse. Este es un punto muy importante porque la decisión de la respuesta a toda la demanda que tienen los programas que se están otorgando tiene un compromiso entre el gobierno nacional y la universidad que es que se va a priorizar el ingreso de la población hoy. Eso va a ser un criterio de admisión que nos permita garantizar que se forma en perspectiva de calidad y que se forma en perspectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este es el diálogo por la educación superior en esta región para abordar todos los retos de la Ley 30 para revisar la reforma de la Ley 30 en perspectiva integral debe ayudarnos a nuestro próximo nivel como educación. El sector de educación debe responder a las peticiones de este entorno en perspectiva de futuro, no debe llevar a otro lugar. Debemos garantizar que el carácter de la educación es coherente con una visión de la educación como un derecho fundamental. Debemos garantizar una visión de aumento de cobertura financiada por el gobierno que también permite que las maestras y los maestros estén en condiciones de dignidad. El sistema educativo no se puede fundamentar en el sufrimiento, en la agonía o en la inequidad de la vida de los maestros y las maestras. Entonces, esta visión de transformación de la reforma a la Ley 30 debe ayudarnos a mejorar las condiciones de acceso al sistema, a generar más y mejores oportunidades, a garantizar opciones de permanencia, a garantizar una formación que sea de calidad y pertinencia, en donde todas las personas que están en las instituciones estén en condiciones de dignidad. Este diálogo debe llevarnos a resolver todas las barreras que tenemos en este momento. Debe llevarnos a identificar las soluciones estructurales más emblemáticas posibles para que la visión de la educación que sale de este proceso de reforma nos lleve a un próximo nivel. Ese próximo nivel debe representar varios aspectos. Lo primero es que deberíamos tener muy claro que una reforma a la educación superior debe estar anclada a una educación de calidad en la primera infancia. No tendríamos por qué separar esos dos edades. Tendríamos que garantizar que esa apuesta de 2.700.000 niños y niñas que nos quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, que nos permite ampliar el preescolar para que ingresen niños y niñas entre los 3 y los 5 años, en mejores condiciones al sistema, no lo podemos desconectar de la educación superior. Debe ser fundamental saber que lo que abrimos en la educación superior, esa visión de aumento de cobertura, que ese millón de personas que están buscando oportunidades en las universidades deben también tener condiciones de acceso de calidad en la primera infancia. Esa visión de reforma a la ley, que parece estar solamente en instituciones como estas, en una universidad pública como esta, debe garantizar que la conectamos con esa visión inicial. Es fundamental que esta apuesta, así como los que van en el Plan Nacional de Desarrollo, que nos comprometemos a transformar el preescolar, que nos comprometemos a un proceso participativo para reformar a la ley 30, considere entonces que si nos pusimos una meta de 500.000 nuevas personas en el sistema, esas personas van a estar formadas por sus maestras y por sus maestros, que requieren salarios dignos, que requieren una contratación digna, que requieren una institución que les acoge en condiciones de calidad y de dignidad. También va a ser fundamental que esa apuesta central, pusimos en el eje de toda nuestra gestión, la educación de calidad y pertinencia. Y un indicador es el aumento de la cobertura. Otro indicador es la dignificación docente. Otro indicador central es la infraestructura educativa. El Gobierno Nacional ha hecho una apuesta, el señor Presidente de la República, sistemáticamente existe la importancia de tener sedes educativas en las regiones que más de México. Aquí, en La Guajira, en Nazaret, nos plantearon en la apertura del gobierno con el pueblo, que si queríamos dialogar, debíamos garantizar la formación. Ese fue el mandato que nos dieron en Nazaret. Por eso salió de allí la apuesta por un nuevo centro de formación, que permita que las personas de la región, que están allí en ese internado de Nazaret, por ejemplo, tengan acceso a través de un fortalecimiento de la educación media a nuevas oportunidades de formación. También es un indicador importante de calidad y de educación de pertinencia la reforma al sistema de aseguramiento de la calidad. Estamos haciendo unos esfuerzos importantes para reformar las condiciones en las cuales las instituciones presentan los programas y el tiempo que eso requiere en su paso por el Ministerio de Educación. La experiencia del registro calificado de enfermería en La Guajira nos debe mostrar la importancia, uno, de escuchar a quienes están en el territorio y tienen ese privilegio de la perspectiva, que están diciéndole a un ministerio por más de una década que se necesita un programa de enfermería en la región. Es fundamental que una institución no tenga que esperar una década para entregar un programa que hoy ustedes nos demuestran que era más que necesario. Este programa tiene unas condiciones que nos van a permitir trabajar de manera articulada con la institución para abrir la mayor cantidad de opciones y permitir que se puedan formar en condiciones adecuadas. Mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad va a requerir que tanto el Ministerio de Educación como todas las instituciones de educación superior nos permitan continuar promoviendo la transformación digital en sus instituciones. Estamos aquí con todo el gabinete y en articulación con MinTIC y con MinCiencias. Estamos avanzando para que las instituciones puedan integrar como un proceso de formación integral y estratégico lo que va a significar esta transformación educativa. A medida que avancemos en los diálogos de esta jornada, va a ser fundamental considerar que la transformación de la Ley 30 debe aportarnos a la creación de nuevos escenarios de formación. Las niñas y los niños del pueblo Cancuamo nos dicen hoy, cuando inauguramos la nueva infraestructura en el marco de los acuerdos de la compra agraria, dicen queremos aulas, queremos laboratorios y queremos un lote para jugar a sembrar. No lo separan, todo está conectado. De esa misma manera, en el sistema de educación superior debemos considerar que la creación de estos nuevos escenarios de formación deben apuntar, por ejemplo, a potenciar procesos de automatización, virtualización de contenidos, el metaverso, el internet de las cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual, el blockchain y la inteligencia artificial, así como el PIC data. Es decir, una visión de reforma a la Ley 30 hoy en la Guajira debe ayudarnos a encontrar soluciones para que tengamos más acceso a agua en la región, para que los niños y las niñas tengan una atención adecuada en el sistema de salud. No podemos tener a personas programando, desconectadas de las condiciones materiales de existencia de su propio pueblo. Esta deliberación de hoy debe ayudarnos entonces a que la institucionalidad de gobierno nos lleve a garantizar que a medida que ofrecemos oportunidades, como las que abrimos hoy aquí, más de 600 personas que se van a formar en habilidades computacionales con Amazon y Fedesoft, que esas personas sepan que la programación y el código deben venir anclados a la generación de nuevas fuentes de agua, a la garantía de mejores condiciones en el sistema de salud, a la garantía de mejores condiciones de las maestras y de los jóvenes. Esta apuesta también debe llevarnos a potenciar centros de interés en ciencia y tecnología para que las diferentes carteras se articulen en este trabajo integral desde la formación básica, la media y la superior. ¿Eso qué significa? Que a través de la estrategia Universidad Anticolegio, que potencia también la Universidad de La Guajira, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de esta región puedan salir de la formación media ya con habilidades técnicas y tecnológicas y con una formación que les permita tener certificaciones que sean acumulables y que les permitan transitar por el sistema. Con esta apuesta esperamos llegar a más de 5.000 colegios en todo el país, a través de campos de robótica, desarrollo de aplicaciones web, videojuegos y programación, pero también esperamos llegar a más de 2.700 sedes midiendo el índice de innovación educativa. Esa apuesta vamos a plantearla en los diálogos también. En muchos lugares nos han planteado por lo menos 15 ejes de reforma que deben ser considerados en este momento de diálogo de reforma integrada a la ley 30. Algunos de ellos pasan por el carácter de la educación, que debería transitar de ser un derecho, de ser un servicio a ser un derecho. Nos han planteado la importancia de la gobernanza de las universidades. ¿Y eso qué significa? Que la composición pueda reflejar la paridad de género, la diversidad étnica, que pueda ser un consejo superior que refleje su territorio. Y eso va a requerir tomar decisiones estructurales muy radicales. Por ejemplo, si la composición tendría que ser 50-50 para las mujeres o para los pueblos étnicos, eso va a requerir una visión de la participación de los jóvenes en los consejos superiores. Y esa reflexión tendría que ayudarnos a decir claramente esa composición, cómo debería verse en cada territorio. También hay una apuesta por integrar una reflexión de los derechos humanos, de la memoria del conflicto armado en cada territorio, en esta nueva apuesta de formación. Pero también debe llevarnos incluso a pensar cómo deben ingresar los estudiantes a las universidades en el marco de este proceso de formación. ¿Continuamos con los procesos de admisión como los tenemos diseñados? ¿O transformamos esa visión para que se integren otros conocimientos, como ya lo hacen múltiples universidades alrededor del mundo? ¿Cuál debería ser la visión de la manera en la que están las y los profesores en las universidades? Debemos debatir con muchísima profundidad y con muchísima rigurosidad la dignidad de las personas que hacen posible la educación. Por mucho tiempo, el sistema educativo ha avanzado hacia una visión de transformación sin considerar algunos aspectos que son esenciales para la vida de la gente, su salud mental. Hoy, una deliberación de la Reforma Integral a la Ley 30 debe hablarnos de una educación para el bienestar, de una educación que reconoce que de la pandemia salimos con unas marcas muy profundas que hieren a nuestras familias, que hieren al territorio, que marcan incluso la manera como nos relacionamos con las personas que tenemos más cercanas en nuestras casas y en nuestras instituciones. Esa visión de reforma que parece que se potencia en el modelo de financiamiento debería llevarnos a pensar cómo ese presupuesto de las universidades tendría que ser sensible al género, tendría que ser sensible a la visión de educación propia en cada territorio, tendría que ser sensible a tener muy clara la formalización docente, tendría que ser muy clara en la visión en que la infraestructura debe reflejar la dignidad de la gente. Avanzaremos en este diálogo también reconociendo que la visión de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad no puede estar en el segundo nivel. Cuando entregamos la semana pasada los acuerdos de la cumbre agraria, una jovencita de la institución se acerca a plantear que ella y la situación de discapacidad que está enfrentando necesita una visión en la nueva escuela que se va a entregar. Por momentos parece que diseñamos las instituciones a espaldas de las personas que más requieren de nuestro apoyo. En esta región tenemos unos retos de deserción muy grandes y muchos de ellos pasan por la falta de reconocimiento de las adecuaciones curriculares que necesitan los niños y las niñas que están en el espectro autista, por ejemplo. Los niños y las niñas que necesitan poder escuchar sus clases de manera diferente o poder ver las clases de manera diferente. Todos esos ajustes deben integrarse en esa visión y como gobierno nacional estamos listos para avanzar con ustedes en ese tejido. Les deseo lo mejor en las deliberaciones que van a tener en las mesas de trabajo y les veo al final de la jornada para que le entreguemos al país la ruta de reforma integral a la ley 30 que sale de este diálogo de la Guajira. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora ministra. Y tenemos un trabajo muy importante en las mesas de trabajo para llevarnos esa visión de la educación que tienen en la Guajira. Y para eso voy a invitar a nuestro director encargado de fomento, Edgar Hernán Rodríguez. Él va a ser el encargado de contarnos cómo va a ser la metodología de las mesas. Director, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Oficialmente, preciera ministra, rector, representante de la Secretaría de Educación de la Gobernación de la Guajira, rectores, rectoras, personal docente y administrativo de las instituciones de educación superior que nos acompañan en el día de hoy, las comunidades, los estudiantes y padres de familia y demás asistentes. Buenos días. Buenas tardes, rápidamente vamos a presentar, mostrarles cuál es la metodología que tenemos preparada para el día de hoy, la cual tiene como espíritu hacer un ejercicio de diálogo constructivo, de participación activa para recoger todas las necesidades y las expectativas que tenemos desde la Guajira y que son necesarias para tener en cuenta en la reforma de la Ley 30. Es importante recoger las palabras de la señora ministra, que son extensivas del mensaje también del presidente de la República en el sentido de la visión de educación superior que tenemos, una visión que parte del hecho del derecho, la perspectiva desde el derecho, una educación para todos, para todas y a lo largo de toda la vida. Entonces, con esa visión, pues claramente el gobierno está comprometido con generar este tipo de espacios que promueven ese diálogo. La metodología que tenemos preparada para hoy, pues incluye a todos los actores del sistema de educación superior, tanto el personal directivo, personal docente, administrativo, los padres de familia, estudiantes, que están interesados en mejorar las condiciones del sistema de educación superior. Hemos realizado varios encuentros ya en el país, dos en Bogotá, donde se instalaron los primeros diálogos permanentes por la educación superior y luego unos territoriales y vamos a seguir en esa misma dinámica por todo el país. El primero se realizó el diálogo territorial en Barranquilla, luego en Quibdó, hace 15 días estuvimos a Narauca y hoy aquí en el departamento de la Guajira. Hemos ido mejorando, adaptando la metodología a cada uno de los espacios, porque precisamente es un proceso constructivo que reconoce lo que se tiene en cada territorio, los actores, lo que han manifestado. Hoy tenemos preparado la división y ya hablando específicamente de la metodología de trabajo, de ocho ejes temáticos. Entonces, para que todos lo tengamos presente, vamos a dividirnos en un momento, en los diferentes salones que están ubicados aquí a la salida, a la parte derecha del coliseo, en el bloque 7, vamos a tener un salón distribuido para cada uno de los ejes temáticos, que sean del interés de cada uno de ustedes. Estos ejes temáticos han sido seleccionados, se han construido a partir precisamente de esos encuentros, de esos diálogos que hemos tenido previamente y con los que queremos facilitar sus aportes, sus debates sobre la reforma de la Ley 30. Los ejes temáticos, para que lo tengamos en cuenta, en los que podemos participar, son los siguientes. Primero, partir de la visión de la educación superior que queremos. Ese es el primer eje temático, visión de la educación superior. Segundo eje temático, democracia, gobierno y autonomía. Tercer eje temático, financiamiento de las instituciones de educación superior. Cuarto eje temático, bienestar y permanencia. Quinto eje temático, relacionamiento entre las instituciones de educación superior y la sociedad. Sexto eje temático, calidad, inspección y vigilancia. Séptimo eje temático, docencia e investigación. Y octavo eje temático, enfoques diferenciales e interculturales en la educación superior. Creemos que con estos ocho ejes temáticos, podemos abordar todas las expectativas que tenemos desde los diferentes actores e intereses en el mejoramiento del sistema de educación superior. Sin embargo, si alguno en el momento de las propuestas, del análisis de cada uno de estos ejes, considera que su tema no cae allí, siéntase en total libertad de proponerlo. Este es un diálogo abierto, es constructivo, nos sirve también para ir mejorando la metodología y hay que aprovechar este momento, este encuentro en la Guajira para reconocer qué requiere el territorio, qué requiere la Guajira, que tiene unas condiciones particulares, diferentes a las del resto de la nación. Entonces, aprovechemos este momento cuando estemos en los salones trabajando, proponiendo, revisando cada uno de estos ejes temáticos. Esta es la metodología propuesta para el día de hoy, de aquí salimos para los salones. En los salones vamos a tener un espacio en el que se va a revisar cada uno de los ejes temáticos, cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta, en qué consiste el eje temático, y luego vamos a responder unas preguntas cada uno que van a fomentar el debate, no solamente en términos de diagnóstico, sino también propositivo. ¿Qué esperamos? ¿Qué se necesita hacer para cambiar el sistema de educación superior? ¿Qué necesitamos que se incluya en la reforma de la Ley 30? Luego, en los salones, con estas discusiones, con estos aportes, generaremos unas plenarias dentro de los mismos salones, que todos tengamos conocimiento del resultado del salón y luego volvemos acá. Como ya lo dijo la señora ministra, nos vamos a ver otra vez dentro de unos momentos, aquí y revisaremos en plenaria los aportes, los resultados de las discusiones que se hayan dado en cada uno de los salones. Posteriormente, nosotros sistematizaremos todo el ejercicio que se haga el día de hoy, que se unirá a la sistematización que se está adelantando de los otros encuentros territoriales y de allí, sumado a las demás iniciativas de otros sectores del país, pues saldrá, se recogerá el insumo que alimente la reforma de la Ley 30. Entonces, aprovechemos este espacio, esa es la invitación, es abierto para que podamos participar en cualquiera de los temas que tenemos dispuestos para alimentar la reforma de la Ley 30. Insisto, son ocho ejes temáticos que se van a revisar en el bloque aquí a la derecha, para que lo tengamos presente en cada uno de los salones, ya están identificados para que sea de mayor facilidad acceder al espacio. Y finalmente, recordarles que este es un diálogo territorial abierto y permanente. Lo que no se puede abordar hoy, las ideas que siguen surgiendo de aquí en adelante, hoy de la reunión, mañana, pasado mañana, en todo caso tengamos presente que el Ministerio tiene dispuesto en su página web un micrositio en el que van a poder dejar todas sus observaciones, continuar con el proceso de diálogo que esperamos pues alimente la reforma de la Ley 30 que erradicaremos el 20 de julio. Entonces, Miriam, dejo allí para seguir con la agenda del día de hoy. Bueno, director, muchísimas gracias por la explicación de la metodología y antes de pasar a los salones, no se vayan a preocupar que les voy a dar el número del salón al cual se deben dirigir según la temática, si ustedes quieran participar. Pero antes de eso, queremos escuchar a Iván Fernández Puchaín. Él es autoridad ancestral Wayu, queremos invitarlo para que siga aquí al estrado principal y nos cuente un poco sobre los aportes que tiene la comunidad Wayu frente a la educación superior. Él está acompañado por Yasmile Palmar, ella complementará lo que nos cuente hoy nuestra autoridad ancestral, dado que nos estará compartiendo sus propuestas en Wayu Nike. Autoridad, bienvenido. Gracias. 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 La composición del cuerpo de ella es agua invisible poderosa y también es fuego invisible poderoso. Ahí surgió la fertilidad de la vida espiritual, de la abuela! Zawaipiush, ahí fue engendrado el primer hijo de ellas, que es el sol, para nosotros el sol es el abuelo, abuelo espiritual. Nosotros no decimos la luz del sol, nosotros decimos la fuerza de la vista de nuestro abuelo sol, es benéfica y afecta, posteriormente nuestro abuelo Zawaipiush tuvo otro hijo, después del abuelo sol, tuvo el abuelo luna, Kashif, es varón también, es nuestro abuelo, también no decimos la luz de la luna, sino la fuerza de la vista de nuestro abuelo luna, es benéfica y afecta. El abuelo Zawaipiush, en su fertilidad espiritual y tuvo otros hijos, ahí nacieron las estrellas que nosotros decimos Shriwara, también son varones, también son fuegos, entonces los primeros hijos primigenios de nuestra abuela Zawaipiush fueron tres varones, el sol, Kai, la luna, Kashif, las estrellas Shriwara y posteriormente nuestra abuela Zawaipiush tuvo otras dos niñas, que es la tierra Ma y que es el mar Pará, son dos niñas, entonces nosotros decimos la tierra es nuestra madre, también decimos el mar, es nuestra abuela, son mujeres, como son gemelas, su cuerpo están siempre juntas, la tierra y el mar. Esos son los primeros hijos, el orden genealógico cósmico en total tuvo cinco hijos, tres varones y dos mujeres, es donde nosotros venimos y posteriormente el abuelo Sol se enamora a una de sus hermanos, se enamoró a la madre Mar, ella quedando infecundo y fecundo con el primer hijo, ahí nace la lluvia Juyá, que nosotros consideramos abuelo más poderoso que hay. Y el abuelo Juyá Juyá se enamoró a una de su hermano y de su padre, se enamoró a la madre tierra, tuvieron su, juntaron su cuerpo, tuvieron sus relaciones íntimas espirituales, quedando la abuela en cinta, ahí llega el primer hijo de la lluvia, a la madre tierra, ahí nace el mundo vegetal, todas las plantas. Posteriormente el abuelo Lluvia Juyá, juntó su cuerpo otra vez con nuestra abuela la madre tierra, quedando en cinta otra vez con otros hijos, ahí llegan el mundo animal y todavía nosotros, el mundo hoy no aparecemos, el mundo animal, todas las especies de animales y posteriormente el abuelo Lluvia Juyá, juntó su cuerpo otra vez con nuestra abuela la madre tierra, quedando en cinta ya con nosotros, el mundo Wayú. Entonces, consideramos el principio y las normas espirituales ancestrales, así es el orden cósmico de nuestra origen, ley de origen, ellos son los que estuvieron desde un principio, están y estarán. Nosotros, el ser humano, somos simplemente, somos peregrinos, pasantes de un ciclo de vida corto, que antiguamente nuestras abuelas, nuestras abuelas alcanzaban a vivir más de cien años. La vida moderna es corta, cada vez el ciclo de la vida del ser humano universalmente es corto, así visionamos el ser humano es único, universalmente. Por eso, este saludo de esta mañana, nuevamente desde 1492, un 12 de octubre, se encontraron los dos hermanos, los dos pueblos, Arígona y Wayú, y nosotros somos el relevo, ambos pueblos somos el relevo generacionales de nuestros ancestros, el ancestro Wayú y el ancestro de nuestros hermanos, que vienen del cuerpo del abuelo de nuestra abuela, la madre tierra. Nosotros estamos incorporados en el cuerpo de ella, universalmente el ser humano. Entonces, ese es como para entrar a reflexionar, así es nuestra sabiduría. Entonces, por eso decimos que nosotros, el pueblo Oyú dependía, las abuelas, los abuelos, la madre tierra y la lluvia. Ahí era la esencia de la, de la fertilidad, de la producción, que hoy en día por nosotros, como hijos y nietos, que somos necios, por eso maltratamos nuestras abuelas, nuestros abuelos. Por eso hoy decimos universalmente que hay, que altera, que hay cambio climático, hablamos, que en otras latitudes entonces ya no, el abuelo lluvia no llega, el otro así. Entonces, viene la consecuencia actualmente, universalmente, nos afecta. Entonces, ahí es que donde nosotros necesitamos la gran ayuda del otro hermano Arifuna, del gobierno. Así es que, entonces, vengo con una... Venimos en nombre de mi pueblo Oyú, de los diferentes Eirrucu que habitamos, de nuestro cuerpo, el cuerpo de la abuela, madre tierra, denominado la península de la Guajira. Entonces, venimos de ella, entonces nosotros venimos con una propuesta, las palabras no son mío, no son nuestras, las palabras son las abuelas. Las palabras, es el abuelo sol, el espacio, la inmensidad espiritual, el abuelo el viento, el abuelo la lluvia, cuya son ellos los verdaderos dueños de las palabras a nivel espiritual, lo que me produce aquí desde mi cuerpo, desde mi sangre, desde mi corazón a mi cerebro, a mi cuerpo, ahí donde nace, por eso decimos, que independientemente, inconscientemente, apropiamos, inconscientemente decimos, es mi palabra. No, no son nuestras palabras, son nuestras, son las palabras de nuestras abuelas, de nuestros abuelos espirituales. Entonces, con esta propuesta fue, se realizó una pre-consulta espiritual con las abuelas, con los abuelos. No son diálogos directos, muy independientemente de nuestras mayores, sino, se realizó una pre-consulta, y nosotros sentamos, así como estamos, en el diálogo, para construir la propuesta que se denomina Universidades Saberes Ancestrales UAYU. Eso es lo que venimos, de una construcción colectiva, y a pesar, con mucho respeto, el alma mater, nuestra Universidad de La Guajira, no tiene la capacidad, doctora ministra, para recibir la mayor cobertura en diferentes facultades, en diferentes programas. Las instituciones, que están ubicadas en el territorio ancestral UAYU, en las diferentes jurisdicciones, de Uribia, Maicao, de Manabra, de Rihuacha, lo que promocionan anualmente, bachilleros, bilingües UAYU, ellos, con ganas de llegar a donde están nosotros, ingresar al estudio superior, muy poquitos lo que logran pasar, el resto se retorna, ahí es que la juventud nuestra, UAYU, se demotiva, ahí es la palabra salud mental, doctora. Entonces, ponemos en lugar de ellos, no hay fracasos, sino hay ganas de seguir adelante. Entonces, hay que tener mucho en cuenta de los académicos, ayudarnos. Yo escuchaba la palabra, ampliación de cobertura para el estudio superior. Acaba de inscribir, no hace mucho, esta semana que culmina, muchos, nuestra juventud, UAYU, que tratan de llegar, ingresar, se inscribieron, poquititos son los que pasan en los diferentes programas, diferentes facultades de aquí. Entonces, nace esta propuesta porque tenemos que prepararnos desde allá del base, para llegar bien aquí al otro conocimiento, la otra experiencia, el otro conocimiento científico de nuestros hermanos y nosotros tenemos esa, esa visión, esa misión también, cómo dimensionar lo que yo acabo de compartir con ustedes, ley de origen, a dónde venimos, a dónde estamos y a dónde retornaremos. Para nosotros no existe la palabra fallecer o morir, sino cuando uno está en el vientre de la madre, llega, llega como infante, llega como joven, joven, mayor, adulto y ancianos, no hay muerte, sino retornar su ley, hacia su ley de origen, porque nosotros somos agua y fuego. Entonces, ahí es que otro, nace otro personaje, los sueños, nuevamente nuestras abuelas, nuestros abuelos retornan espiritualmente como protectoras del territorio y de nosotros los parentesco, UAYU. Entonces, aquí está plasmada las palabras de nuestros abuelos y junto con sus nietos que somos nosotros, hago entrega a la doctora ministra, ahí están, queremos tu ayuda, tu gran ayuda, tu apoyo hacia el territorio ancestral UAYU, para beneficio colectivamente de nosotros, el pueblo UAYU, como hermanos que somos. Bueno, muchísimas gracias y vamos a tomar la foto oficial con esta entrega de la propuesta de la comunidad UAYU. Invitamos también al señor rector para hacer la fotografía oficial. Bueno, disculpe, nosotros somos así. Ok, no, para cerrar un poquito, ya con falta de tiempo que tenemos, falta el rector, venga, autoridad, con permiso de nuestras autoridades, la foto con el rector. Bueno, vamos a aprovechar para tomar una selfie también para que se vean todos ustedes, los invitamos para que se sienten en estas sillitas principales y vamos a quedar todos en la fotografía, los veo muy alegres levantando sus manos, mostrando la energía de la gente UAYU en estos diálogos permanentes por la educación superior. Todos van a salir sonriendo, por favor, todos con cara de torta azucarada, digo yo, pero no sé cómo dicen acá, muy felices, le pueden levantar sus manos, mostrar la alegría de estar en esta tierra UAYU. Absolutamente todos van a quedar, yo veré esas sonrisas. Muy bien, quedó la fotografía, muchísimas gracias a todos. Vamos a contarles entonces cómo son las mesas temáticas, ya nos disponemos entonces a ese proceso. Va a hablar entonces también nuestra acompañante de la autoridad ancestral, Yamile Palmar, y les damos las indicaciones para la mesa. Yamile, adelante. Bueno, no, muchas gracias. Nosotros somos así, mi ministra, mi amada ministra. No puedo iniciar primero sin darles gracias por estar acá dentro de este territorio, palpando usted misma nuestras necesidades. Así es que se trabaja, así es que se gobierna, y por eso estamos creyendo en este cambio total. Mi amada ministra, todos nosotros creemos en una sola fusión de lo que es la energía. Y cuando usted hablaba ahorita del tema de fusionar también los derechos humanos con respecto a nuestras universidades, nuestra autoridad hizo la presentación de una propuesta, que es la propuesta de la Universidad de los Saberes Ancestrales, Guayú. También está enfocado con el Parlamento Internacional para los Derechos Humanos y la Secretaría de Relaciones Internacionales y Pueblos Indígenas. Dentro de esta propuesta, que lo hizo un equipo multidisciplinario, y yo veía firmemente las caras de todas las personas cuando la autoridad hablaba en su idioma, y todos quedaban así como que no entendemos lo que está diciendo, de la misma forma quedamos nosotros cuando no sabíamos hablar el español. Entonces nosotros decíamos, ¿qué es lo que dice? La idea es fusionar bidireccionalmente lo que son los saberes. Es decir, los saberes, como le llamamos a la origuna, el saber convencional, las normas, las leyes, todo lo que corresponde al área de la salud, al área de, por ejemplo, el cultivo, al área de lo que tiene que ver la educación. Pero también nosotros necesitamos enseñar a la población que está dentro del territorio ancestral cómo es nuestra cosmovisión, cómo nosotros vivimos y cómo nosotros interpretamos cada uno de los factores como el que hablaba nuestra autoridad. Lo importante que es el sol, pero cómo darle el uso de eso, no cómo protegernos, cómo hacer que podamos entender desde nuestra cosmovisión, desde nuestra salud, cómo nosotros nos curamos. Le decía a la autoridad que estuve en la Universidad Javeriana y escuchaba un psiquiatra hablar de la metodología de investigación psicosocial. Y él decía, muy letrado el doctor, que la investigación psicosocial era atender el psicólogo a las personas cuando venían derrotadas de problemas, de conflictos. Y yo le decía, oiga, disculpe doctor, eso lo hacemos nosotros milenariamente dentro de nuestras comunidades. La única diferencia que a nosotros no nos pagan, nosotros somos 24-7, nosotros trabajamos la salud cuando vienen los problemas interclaniles que ahí están nuestros hermanos para representarnos y saber cuáles son los problemas internos, cuando vienen otras culturas a querer tergiversar y transformar la nuestra cuando sabemos que es tan importante como la de los demás. Entonces a partir de esas problemáticas nosotros también nos enfrentamos a esos problemas que nos abordan mentalmente la salud y resulta que ya ese trabajo nosotros milenariamente como mujeres ya lo venimos desarrollando. Y a partir de allí el psiquiatra me dijo, oiga, esa es la propuesta. A partir de allí con el Ministerio de Salud necesitamos fusionar esta propuesta de nuestras mujeres, de nuestra sabedora, de nuestros conocedores de la salud y cómo nosotros tratamos la salud y cómo nosotros educamos a nuestros hijos. A partir de allí nosotros también necesitamos bidireccionalmente dar esa educación al que está dentro de nuestro territorio y al que viene de visita también. Muchísimas gracias mi amada doctora. Bueno, muchas gracias a las autoridades Huayú que nos acompañan en estos diálogos permanentes por la educación superior. Llegó el momento de irnos para las mesas, les voy a recordar los ejes temáticos y los salones. No sin antes decirles también que las personas que están interesadas en radicar sus propuestas o hacer consultas generales al Ministerio de Educación, está nuestro compañero Francisco Javier Valencia Olarte de la Oficina de Inspección y Vigilancia, a quien le pido el favor de ponerse de pie y levantar su mano para que todos lo vean. Él va a estar ahí atendiendo solicitudes que quieran radicar el día de hoy en línea. Entonces, como nos lo explicaba nuestro director, nos vamos a ir a las mesas temáticas. Señora ministra, ¿me tenía alguna indicación? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos registros calificados da muestra que el gobierno nacional desde los territorios y desde esta incidencia de los diálogos como la importancia de intercambio de saberes y de saberes que permita consolidar esta reforma a la ley 30. Los pueblos indígenas estamos acá, estamos hoy como pueblo wayú apostando, apostando por el sueño de más acceso a la educación superior con enfoque de derecho diferencial. Muchas gracias señora ministra. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno y así vamos a dar instalada estos diálogos permanentes por la educación superior. Nos vamos a dirigir a las mesas temáticas. Estas mesas temáticas en donde se van a desarrollar en el bloque 7 lo encuentran ustedes aquí a mano derecha. Les voy a recordar entonces los temas para que puedan dirigirse. Los interesados en la mesa de financiamiento van a estar en el primer piso, salón 7103. Repito, mesa de financiamiento pueden dirigirse al primer piso, salón 7103. Personal del Ministerio de Educación los estará guiando a esta mesa también. Mesa sobre la visión de la educación estará ubicada en el segundo piso, salón 7201. Mesa sobre la visión de la educación estará ubicada en el segundo piso, salón 7201. Las personas que estén interesadas en la mesa de democracia, gobierno y autonomía, se pueden dirigir al segundo piso, salón 7202. Repito, las personas que están interesadas en la mesa de democracia, gobierno y autonomía están en el segundo piso, salón 7202. Todos los salones están marcados y hay personal del Ministerio de Educación guiándolos a este bloque 7. Las personas interesadas en el tema de bienestar y permanencia, se pueden ir al segundo piso, salón 7203. Señora acá está esperando que le indique algún… Bueno, le voy a seguir leyendo aquí para todos los interesados y ya le cuento. Relación de las instituciones de educación superior y sociedad, se pueden ir al salón 7204. De la mesa de calidad, inspección y vigilancia, segundo piso, salón 7205. La mesa de docencia e investigación, segundo piso, salón 7206. La mesa de enfoques diferenciales e interculturalidad, en el segundo piso, salón 7207. Si alguien no alcanzó a anotar el número de su salón, no se les olvide que nuestro compañero de inspección y vigilancia los estará orientando. Las mesas duran una hora y 50 minutos. Después nos volvemos a encontrar en este mismo recinto, tendremos un refrigerio y concluiremos con una gran plenaria en donde se darán a conocer las conclusiones de los diálogos permanentes por la educación superior. A todos, muchas gracias. Gracias.